Lo que veis en el plato es el secreto del cerdo con unos pastelitos de papas y un hinojo. Un plato fácil de elaborar, no tiene ningún secreto. Pues mentira, sí tiene secreto, exactamente el secreto del cerdo. Ok, preparo una fuente con romero, cebolla, aceite y algo de lima. Ahí va la carne, después un fuerte sellado, queda unos 20 minutos, media altura, 220 grados. Junto con el hinojo, saco la fuente, doy la vuelta a la carne y el hinojo, lo tapo todo con una hoja de acelgas, a volver al horno otros 10 minutos más. Si os gusta la carne más bien hecha, sumad unos 10 minutos más. Para los pastelitos de papas, echar un vistazo en mi canal de YouTube. Ahí está bien explicado, muy detallado. Más sobre la carne, el secreto del cerdo, encontráis en el artículo en el blog. Y si estáis ahí por internet, podéis visitarme también en Tik Tok, Instagram o Pinterest. Todo con contenido relacionado al blog. Si os ha gustado, podéis compartirlo y comentarlo en Tik Tok, Instagram, Facebook o directo en el blog. Si no os ha gustado, pues contadlo a mí. A ver... Gracias y hasta entonces.